Hoy tenemos la oportunidad de platicar con Anel, de Anel Seguros, que viene a platicarnos por supuesto de la oportunidad que tenemos de asegurar no solo nosotros, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro vehículo y muchas otras cosas más. Bienvenida Anel, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Mira, el día de hoy quiero invitarlos a que conozcan nuestras instalaciones y conozcan de nosotros, que somos un despacho profesional de seguros, que tenemos más de ocho años de experiencia aquí en Mazatlán. Tenemos toda la gama y todo el esquema de servicios para sus necesidades, sea familiares, personales, empresariales, gastos médicos mayores, seguros de auto, de negocio, de transporte. La verdad es que estamos certificados y avalados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y podemos atenderles en cualquier momento. Claro que sí. Ahora, por ejemplo, para todas las personas que están viendo Ritmo y Salud, para alguna persona que tiene algún negocio, ¿cómo puedo proteger o de qué siniestro puedo proteger a mi negocio y a mis colegas que pudieran estar trabajando con él? Sí, claro que sí. Mira, una póliza de negocio protegido te va a amparar la rotura de cristales, el robo con violencia, el incendio, el valor de tus contenidos y va a protegerte en daños hidrometeorológicos, daños por terremoto, por incendio, que son las coberturas más comunes. Pero ya en especial, si hay necesidades muy particulares, pues se revisan y también se atienden para que tengan protección. Claro. Y platica un poquito acerca de la asistencia del negocio y también la asistencia legal que pudieran recibir ustedes, bueno, el cliente más que nada. Sí, en las asistencias del negocio tienen beneficios adicionales, pueden tener el uso del cerrajero, el uso del plomero, el del electricista, si es que se llegara a requerir. Entonces, van a tener siempre orientación telefónica y de parte de nosotros también siempre el seguimiento. Que eso es bien importante. Estaba viendo que tienes hasta tres eventos por año, ¿verdad? Y siempre falta el plomero, el electricista, nunca hay. Entonces, qué bueno que están asegurados y alguien puede responderte de manera inmediata. La verdad es que es un placer y la verdad siempre la gente con muchísima desconfianza dice, oye, ¿quién me va a ayudar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer efectivo? Nosotros vamos de principio a fin en las reclamaciones de siniestros a apoyarlos, ya sea en el hospital, en su casa, en las pérdidas totales de auto, de robo, en los talleres, cualquier tema. Sí, perdón, Anela, estoy viendo aquí una imagen en pantalla acerca de la protección de carga. Sabía que existía, pero en realidad no lo había visto tan de cerca. ¿Me puedes platicar un poquito acerca de la protección de la carga para las personas que están transportando? Pues aquí en Sinaloa hay mucha carga de todo, ¿no? Sí, la verdad es que el área o el giro de negocio empresarial también es muy amplio. Las personas, todo el día estamos en el comercio trasladando y moviendo mercancías. Entonces, tanto los autos como el patrimonio que tenemos de mercancía, al momento que nos vamos en fletes de un lugar a otro, también podemos proteger las cargas. Y tenemos la garantía de que por alguna volcadura, alguna situación externa, a nosotros que pase, traemos protegido también la inversión que tenemos ahí, a todo riesgo. Sabemos que la Mazatlán Durango, la Mazatlán Culiacán, pues ahí pasa prácticamente todo el comercio. Ha habido muchísimos accidentes y qué mejor que tengas tu carga asegurada y también, por supuesto, las personas que colaboran contigo, ¿no? Sí, lo mejor es que nosotros somos unos apasionados de la prevención en los seguros, tenemos muchos años de experiencia y quiero que nos tomen en cuenta como que estamos trabajando muy fuerte en culturizar los beneficios del seguro. Tómenos en cuenta, estamos espaldas de ley el mar, somos un equipo profesional y vamos a estar siempre al pendiente de sus necesidades y siempre, 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 no tengan la mejor duda que la carta de presentación de nosotros es el servicio. Excelente, pues ahí está la información para ubicar a ANEL Seguros, los teléfonos están apareciendo en pantalla, están en Anaxágoras 501, Bahía de Mazatlán, a espaldas de ley del mar, como lo estabas mencionando. Acérquense en verdad con los expertos, acérquense con ellos para que les expliquen cuál es el seguro que tú puedes necesitar, porque hasta tu casa la puedes asegurar, no solo los miembros de tu familia. Y pues la figura de la gente preparado, certificado, pues siempre va a generar un aro ahí de bienestar para la estabilidad económica y financiera, porque nos preocupamos siempre por producir, por implementar emprendimientos, por tener todo al día, pero hay una parte en el que con una situación que se nos salga de nuestras manos, pues financieramente podemos, tanto en la salud como en la economía, pues tener ahí un resbalón, ¿no? Y los seguros es lo que nos dan ese escudo protector. Perfecto, ANEL, muchísimas gracias por tu visita. Gracias a ti por escucharnos. Me encanta platicar contigo porque uno siempre aprende cosas nuevas. Gracias, gracias. Muchas gracias. Con esto vamos a pasar un pequeño corte comercial. Regresamos con más y vemos aquí en Rupu y Salud.